Música Queridas amigas y amigos, estamos de nuevo en el canal. Vamos a hacer un rico conejo a la mostaza. Espero que os guste, es súper fácil y súper rico. Bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos un conejo bastante grandecito, de cerca de 2 kilos. ¿Qué necesitamos? Sal, aceite de oliva, para freírlo, de especies las que queráis. Yo le voy a poner pimienta, romero, tomillo, bueno laurel, que lo olvidé, ahora lo sacaré. Para el sofrito, una cebolla grandecita, o zanahorias baby, o grandes de estas que las haré en rodajitas, dos dientas de ajo. Podéis echarle vino, yo le voy a echar dos dedos, bueno dos dedos, dos dedos de coña larguillo y lo completaré con agua, el que necesite para hervir. Champiñones, pueden ser de lata o podéis emplear, pues 400 gramos de champiñones naturales, crudos. Y luego en el último momento le vamos a hacer una rica salsa con mostaza, esta en este caso es mostaza de dijon, que utilizaremos más o menos la mitad del bote. Y nata, puede ser esta nata o cualquier nata, 200 mililitros. Y aparte del laurel, yo creo que no olvido nada. Lo primero que tenemos que hacer es echar en donde vayamos a hervirlo, yo utilizo mi olla esta de hierro, la cocotte. Por cierto, esto es una receta francesa, pero muy española, la voy a hacer. Vamos a darle fuego y vamos a dorar, muy importante, dorar primero el conejo. Los alpimentamos bien y esperamos que tome. Habéis visto que aquí van, pues, unas tres cucharatas, quizá un poquito más, porque es bastante grande. Vamos a echar un poquito más, pero no mucho más, porque lleva la nata. Unas tres cucharadas de aceite de oliva, más o menos. Tampoco tiene mucho que... Venga. Bueno, salpimentamos la carne. Bueno. A ver, cuando esto tome, esto ya está caliente. Bueno, vamos a beber. Vamos a ponerlo bien. Vamos friendo y cuando lo goremos bien, lo sacamos. Conforme va dorando, vamos sacando y vamos produciendo nuevos... nuevos trozos. Bueno, mientras se nos fríe el conejo, estamos preparando nuestra zanahoria y nuestra cebolla. Bueno, bueno, creo que ahora va a sacar el conejo. Mirad. Ya lo tenemos doradito. Vamos a hacer algo que es muy español en esta receta que es muy francesa. Lo sacamos. La vamos a espanyolizar. Vamos a hacer nuestra asadurilla. Aquí he echado... Os dije que he tenido ajo. Cuando este no tenga tostadito, lo saco. le vamos a majar nuestra asadura con nuestro ajo cuando esté, ¿vale? mirad, esto que hay aquí que más rico, que esto se va luego se va, apenas echamos la cebollita esto le da un aroma que no veas quizás no, no voy a añadir tiene unas 3 cucharadas de aceite no, no voy a añadir más vamos a estar a que se dole un poquito el ajo ese que está más entero lo voy a lo voy luego a a majar con la asadura y aquí he echado el otro diente de ajo la cebolla vamos a darle fuego y vamos a lavar nuestras zanahorias las picamos y las introducimos también vamos a añadir nuestras zanahorias y le vamos a poner un poquito de sal le vamos a dar una vueltas que se poche un poquillo mirad, cuando ya lo hemos pochado todo un poco hemos despegado lo que parecía que estaba pegado en el fondo que le da bastante gusto entonces ya introducimos el conejo ahora lo ponemos bien ya veis que es bastante grande le echamos nuestro coñado le damos fuego que hierva un poquito coñado o vino si queréis vino blanco pues vino blanco otro vasito de agua y ahora ya van nuestras hierbas una cucharadita de romero otra de tomillo bueno, no entera, eh no sea que nos pasemos el laurel que lo he olvidado un par de hojitos de laurel vamos a introducir bien las especias que no queden todas arriba que bien huele no os podéis imaginar lo bien que esto huele ahora sí ahora ya lo tenemos que tapar hasta que esté blandico lo vamos a acompañar que no se queden a caer aquí esto lo voy a dar por mengos bastante le vamos a reducir el fuego de vez en cuando vamos a pasar de arriba a abajo los trozos de carne lo tapamos y mientras vamos a preparar unas manzanas que será otra receta unas manzanas que vamos a hacer rellenas en el horno para acompañar queridas amigas y amigos vamos a hacer unas ricas manzanas rellenas con una cebolla media cebolleta que vamos a pochar nueces pasas y queso ricota estas manzanas van a servir para acompañar cualquier plato que hoy en nuestro caso va a acompañar a nuestro conejo a la mostaza pero puede acompañar a un filete a cualquier otro plato lo primero que voy a hacer se pueden dejar las manzanas o con la piel las tengo lavadas o peladas como queráis lo primero que voy a hacer es posar la cebolleta para rellenar y encender el horno hemos echado una cucharadita de aceite y vamos a posar la media cebolleta mientras tanto estaba pensando si pelarlas o no pelarlas al final las voy a pelar porque así no hay que molestarse luego se le quita muy poquita piel bueno por cierto que tengo un pelador con esto le voy a quitar menos bueno una vez peladas nuestras manzanas tengo un artilugio nuevo que estoy estrenando porque esto siempre lo he hecho yo con cuchillos pero bueno parece que es mucho más fácil le vamos dando vueltas y llegaremos hasta el fondo le quitamos el corazón a ver no me quiero pasar pues sí vamos a ver es que no es voy un poco con miedo venga para abajo ya ahora anda otro venga ya tenemos las 5 un poquito blanda la cebolla vamos ahí echando las nueces que se reglandezcan un poco y vamos a ir pecando las dejamos ahí yo le he echado un poquito de aceite de oliva nada una cucharadilla pero le podéis echar mantequilla lo que quieráis ahora vamos a ir picando nuestras razas que yo he puesto hasta luego ya depende como quede para el relleno añado más o menos vamos a ir esto está listo el horno también y falta rellenar un poquito y ya está vamos a echar ahí que se caliente todo un poco y ya vamos a ir poniendo en un plato que ya con el calor es suficiente y empezamos a rellenar nuestras manzanas el trabajo de introducirlo dentro se puede poner más hueco también no te si aguacar más la manzana pero yo como he utilizado mi artilugio por primera vez pues lo que me ha dado el artilugio hasta que llega pero aquí cabe ya también bueno en la base le vamos a poner un poquito de coñac un chorrito de coñac y un poquito de agua vale y ya lo vamos a llevar al horno uuuh que caliente está uuuh vale como huele veis como esto ha menguado la carne un poco bueno pues en este momento voy a coger lo que os dije voy a estagnolizar la receta y le vamos a poner nuestra asadura que freímos antes con nuestro ajo y la vamos a introducir ahí la vamos a majar vamos cogiendo caldito y le vamos a introducir en lo que vamos majando aquí hombre estamos muy mojando lleva aproximadamente unos 20 minutos hirviendo nuestro nuestro conejo vamos a echar más salsita lo echamos en este momento porque no queremos que se lo espere cuando ya lo tenemos pues bastante blando el conejo lo echamos esto es magia esto cambia el sabor y está riquísimo como quema tengo ya que ir pensando en comprarme otra coca otra olla de estas porque la tengo ya llevo ya creo que más de un año y es raro el día que no la utilizo o la recomiendo porque hace unos guisos exagerados de bueno bueno le vamos a dar fuego y la vamos a tener otros 10 minutillos vamos a ver ya tenemos nuestra carne tierna está buenísima que ya la he probado hemos escurrido el agua de los champiñones si lo hubierais echado naturales lo tendríais que haber echado cuando la carne que hubiera estado hirviendo todo el rato junto ahora cogemos le echamos nuestra nata vamos a echar la mitad y veamos que pasa vale la mostaza que sea bien buena esta es de dijon es aproximadamente medio bote este bote tiene 100 gramos unos 50 gramos no 100 gramos no tiene tiene 200 gramos le echamos unos 100 gramos de mostaza vamos a mover vamos a introducir y vemos como nos queda entonces en función de como nos vaya quedando la salsa le echamos más nata o menos nata bueno mirad que pintaza tiene es el momento de probar no le he echado toda la nata esto ya va al gusto pero considero que ya está espesita y está bien que rico le voy a poner un poquitín más está buenísimo os lo recomiendo le vamos a echar un poquitín más de pimienta que esto va al gusto lo tapamos y que repose un poquito mientras tanto esperamos que se nos hagan nuestras manzanas para acompañar que están en el horno después de media hora ya tenemos nuestras manzanas hechas bueno aquí tenemos unas manzanas para acompañar cualquier plato no es un postre es para acompañar a cualquier plato de carne o de pescado en nuestro caso en el día de hoy va a acompañar a un rico conejo a la mostaza o en salsa de mostaza y la vamos a servir con nuestro rico que es la receta de hoy pero que podéis hacerlo con cualquier plato esta manzana bueno mirad este conejo está vamos vamos a poner un burlo un brazuelo y otro poquito con nuestra zanahoria a ver si encontramos algún champiñón le voy a poner un poquito de parejil picado y otro poquito más de salsa bueno aquí tenéis nuestro rico conejo a la mostaza acompañado de manzana rellena asada en el horno es un plato excelente no arrepentiréis si lo probáis no os va a defraudar nos vemos pronto muchas gracias por seguirme y hasta la próxima